Conozco su debilidad, con su debilidad, planeo el presidente ¿Quién va a ganar esta vez? Ya yo he ganado tres veces Tengo la capacidad de poner a Milo a ganar Pero si él se revela, le doy el triunfo a papá No es un secreto, que no voy pa' la reelección Es tan contento, que en esta vuelta yo no voy No es un secreto, que no voy pa' la reelección Es tan contento, que en esta vuelta yo no voy El candidato es a Milo y del PRD es papá Pero la que a mí me fascina es la que le dicen mamá Será cuestión de tiempo, un lugar, un momento A Milo y papá en un encuentro Tranquilo hasta que pase el suceso Confiado en mamá, en ella creo No es un secreto, que no voy pa' la reelección Es tan contento, que en esta vuelta yo no voy No es un secreto, que no voy pa' la reelección Es tan contento, que en esta vuelta yo no voy Hipólito me llama, me llama y no le contesto Tirándome en el Bibi y también mensaje texto Diciéndome... Yo quiero ganar aquí de nuevo Ay pollo mejilla, escúchame de nuevo Y para mi gente de la cura de la mañana DJ Gaby, Richard Almonte, Carlos Bergomo, Bianca Polonia, Tomás, Dillano San, El Fru No es un secreto, que no voy pa' la reelección Es tan contento, que en esta vuelta yo no voy Mi Justina Vigila Vi un secreto, que no voy pa' la reelección Que no voy a decir ni tú Música